Vamos a construir 500 viviendas en los próximos años, porque sabemos del problema habitacional que hoy tiene la ciudad. Debemos entregar esta vivienda con justicia social y con un reconocimiento a cada uno de los vecinos. No queremos que nuestra plata se vaya a otras localidades, queremos que quede aquí en nuestros comercios locales y que vos puedas acceder a los trabajos que van a generar la construcción de estas 500 viviendas. Con tu voto, apenas suma la intendencia, comenzaremos a hacer realidad las 500 viviendas. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando. Jorge Rú Intendente, Pollo Viola, concejal. Jorge Rú Intendente, Pollo Viola, concejal. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando.